El camino es difícil, que van a haber muchos momentos donde tú quieras llorar y dejar la toalla tirada, pero es ahí donde el propósito de ser Miss Ecuador tiene que estar más firme que nunca, porque es un año donde tú dejas de ser Délare y comienzas a ser Ecuador. Es un año donde tú comienzas a darte a las personas, a conocer tu cultura, tus raíces, a tu gente, hacer ese puente de conexión para poder ayudar en los problemas que estén a tu alcance. Va a ser una maravillosa, pero maravillosa experiencia. Te va a ayudar a crecer muchísimo. Vas a tener los mejores recuerdos siempre cuando tu corazón siempre esté direccionado a eso. No hay más nada bello, no hay nada más bello que disfrutar lo que uno hace con el corazón. Así es. Y estoy segura, y mira que donde yo pongo el ojo pongo la bala, que no importa lo que diga el resto en este momento, vas a crecer tanto que cuando tú mires hacia atrás digas, ¡guau! ¡Qué camino y qué orgullosa estoy de mí! Vas a ser maravillosa. ¡Qué maravilla!